Doble boba Todos tenemos trastornos De mi parte es diferente O bueno, no sé Esta es mi psicosis Perdón papá, mamá Por no saber pensar Por la vida que llevo Por lo que hice mal Perdón papá, mamá Por no saber pensar Por la vida que llevo Por lo que hice mal Perdón papá, perdón mamá Por ser alguien muy fatal Por hacer todo mal Por fallar cada día más Perdón carnales, perdón mi amor Porque he dicho tanto que no cumplo Perdón por todas esas veces En las que reproché Y dije que sería mejor Más nunca yo lo logré Perdón amistades que abandoné Perdón por no ser alguien genial Alguien a quien puedan olvidar Perdón papá, perdón mamá Por no saber pensar Perdón por no haberte apoyado Perdón carnal menor Por no haberte apoyado Perdón que no haberte apoyado Perdón que no me importaba Perdón mi amor Perdón mi amor Por esa navidad Perdón a tu casa Yo te fui a dejar Una cosa ignorante Una cosa ignorante Yo reclamé Pero no hay niña tú Que no sabe pensar Perdón por esta decisión que voy a tomar Pero siempre Lo voy a cuidar Pero siempre Lo voy a cuidar Lo siento Perdón en serio Por todo lo que prometí Y se me olvidó Estos años Yo cumplí Perdón por hacerte Yo sufrir Por haberte prometido Un futuro que no cumplí Perdón por todas Esas veces En las que fallé Y los decepcioné Perdón mamá Por no ser Un licenciado O un doctor Perdón papá Por no ser un campeón Sé que deseabas para mí Un futuro Mejor y yo decidí Ser un cantautor Pero les prometo Que me voy a esmerar Por ser alguien genial A mi manera Daré pelea Estarán orgullosos De mi perdón Por todos los días Que los echo yo Sufrir Perdón por mis vicios Y las rebeldías No sé cómo será Pero lograré Ser alguien algún día Ser alguien algún día Perdón amores Pasados ya Por haberlos yo Olvidado Perdón por si te He ofendido Sé que más de una vez He sido un cretino Y también quiero pedir Perpetón A todas esas personas Que se encuentran en el cielo Sé que ya no soy el mismo Ya pronto estaré Con ustedes Mientras tanto Ayúdenme Se los ruego Un artista no se define Por lo que hace Se define por el corazón Yo tengo dos personalidades Espero algún día Tener la razón Tener la razón Tener la razón Tener la razón Tener la razón